Situación sin dirección, no tengo nada, el mundo de espera y petaco, los ojos, los tiempos que me estaban en las manos, pero la desesperación queda, queda la desesperación, queda la realidad, la verdad, la ego en peluca, caminando hacia atrás, el tiempo pasa, la desesperación, queda, queda la desesperación, queda, queda. ¡La desesperación muscles negra! ¡La desesperación queda! ¡Queda! ¡Queda! ¡Queda la desesperación queda! ¡Queda! ¡Queda!